Hola familia, saludándolos una vez más desde Oxnard Toyota, localizado detrás del Costco. Si usted está en el mercado buscando un carro que esté bueno, bonito y barato y que le rinda a su familia, miren para acá esta chulada, un Camry de 2018 con el interior rojo. Así que si está seriamente en el mercado buscando algo como esto, por favor vengan acá y visítenos. Lo trataremos como en familia. Gracias.